No se te olvide de checar la descripción del video para más información. Hola a todo mundo, soy Heilums y el día de hoy les traigo un video mostrándoles los mapas de Heil Online. Al menos los mapas que podemos ver en este momento de la beta. Si no saben de Heil Online, vayan al primer link en la descripción, es un video mío explicando con detalle sobre el proyecto. Y bien, lo primero que les voy a mostrar son las gráficas. Vamos a correrlo primero en bajo para que vean la diferencia con medio y alto. En bajo perdemos mucha calidad en las texturas e iluminación. De hecho, en medio aparece ya la flora y la fauna en el mapa guardián clásico que estamos viendo. Este mapa es de Halo 3. Y para propósitos del video, voy a correr todos los mapas en calidad alta. Para que ustedes aprecien las gráficas más que cómo los corre mi computadora. Mi computadora no soporta muy bien esta calidad gráfica. Así que ustedes van a estar viendo el video un poco lagueado, pero no es el framerate del video. Es más que nada mi computadora que se laguea. Para aquellos interesados, mi computadora tiene 8 GB de RAM y 2 GB en tarjeta de video. No es la supercomputadora, entonces vayan ustedes checando más o menos qué especificaciones necesitan para jugarlo, si es que ustedes lo quieren probar o jugar cualquier juego más que nada. Otra cosa que notamos cuando estamos en calidad alta es que tenemos sombra, y cuando estamos en calidad baja es que no tenemos sombra, como ya saben para ahorrar memoria en los gráficos. El único cambio que hay en este mapa visible es que quitaron el graph lift que estaba justo en esta posición. Es lo único que hay cambiado. Fuera de eso, el mapa se siente idéntico al de Halo 3. Todo se siente idéntico a Halo 3, excepto que tenemos armas de Halo 4, algunas remasterizadas. Y también podemos sprintar ahora, entonces va a ser algo extraño en este mapa. Definitivamente no estamos acostumbrados a eso. El siguiente mapa es Avalanche. Es exactamente Avalanche de Halo 3 igual. Quiero decirles que todos los mapas que vamos a ver son remakes de mapas anteriores de Halo, excepto el último, así que estén pendientes en el último. Específicamente en los dos últimos, que son los más importantes o los más interesantes en este caso. No van a ser todos los mapas que va a haber, recordemos que esto es una beta apenas. Pero bueno, cambiando al tema de Avalanche, en cuestión estética me encantó demasiado el mapa. Jamás fui realmente un fan de los climas fríos en los mapas de Halo, entonces me parece muy bueno que hayan cambiado el clima. Ahora podemos incluso ver Hazers en la Tierra. Y recordemos que también este mapa era completamente Forerunner en Halo 3. Ahora es UNSC en su totalidad. No siento ningún cambio en la longitud de ciertas áreas. Realmente las bases son idénticas por dentro. Por fuera son diferentes estéticamente hablando, pero realmente sigue siendo el mismo diseño, el mismo layout. Y el mapa como ustedes lo conocían en Halo 3. Solo que esta vez tenemos ahora también una vista hermosa, un oasis. Y esto también me gustó bastante. Podemos matar a las aves que pasan por aquí con el Hornet. Como se dan cuenta, vuelan en mil pedazos. El siguiente mapa se llama River World y es exactamente Valhalla de Halo 3. Realmente no tiene mucho chiste mostrar el mapa completo. Porque ustedes ya lo conocen, es un mapa que incluso salió en Halo 4. No sé en dónde han estado viviendo si no conocen el mapa. Entonces realmente no voy a gastar mucho tiempo viendo este mapa. Ustedes ya lo conocen. También tiene vehículos de Halo 4 y las armas de Halo 4 igual remasterizadas. Se puede decir que es lo único que se siente diferente. No noto ningún otro cambio aparte de eso. Estéticamente idéntico. Las longitudes estoy casi segura que son idénticos. Casi segura, ahora soy mujer. Estoy casi seguro que es idéntico el mapa a como lo encontramos en Halo 3. Están pendientes ahora sí. El siguiente mapa es Turf, un clásico de Halo 2. Sin embargo lo primero que apreciamos al momento de entrar al mapa es esta bella atmósfera de Halo 3 ODST. Recordemos que Halo 3 ODST fue hecho con el mismo motor gráfico de Halo 3. Y 343 Industries aprovechó esto para traernos un mapa multijugador con ese estilo de Halo 3. Estamos en Nueva Mombasa como en el mapa original. Sin embargo el trabajo estético que fue hecho aquí es increíble. Realmente no tengo otras palabras para describirlo. Este mapa me pareció muy, muy bien hecho. Aparte de que pusieron un Hornet ahí revisando la zona más o menos. Algo así. Muy bien remasterizado. No siento un cambio muy grande con respecto a los mapas originales. Cada aspecto de este mapa, los edificios, los visuales, las partículas. Todo fue muy bien cuidado aquí. Y recordemos que este mapa es perfecto para acción free for all. Muchos pasillos, muchas armas, realmente muchos lugares donde puedes tener encuentros cercanos. Y no precisamente del tipo sexual. Pero en serio me gustó demasiado este mapa. Es algo que realmente quisiera jugar. Con gente obviamente intentando matarme. No simplemente así. Pero digo que es un escenario que realmente vale la pena. El siguiente mapa es un escenario que tiene toda mi atención. Es un mapa completamente nuevo. Y realmente bello. En todos los aspectos que ustedes quieran. Se llama Edge. Y precisamente debes de tener cuidado con los bordes. El mapa es un mapa elevado relativamente. De origen Forerunner. Simétrico. Y nos ubica en una especie de paraíso perdido como ya es costumbre. De hecho me recuerda demasiado a la ubicación de Narrows un poco. Y el mapa también tiene ciertos elementos que me recuerdan a Epitaph de Halo 3. Y no sé realmente cuánto tiempo me quedé viendo a estas cascadas. Son hermosas. Las nubes me encantaron. Realmente todo en las gráficas me gustó en este mapa. Y no solo eso. El mapa también está muy bien balanceado. Pude ver que las armas están muy bien colocadas. Hay buen tráfico de jugador. La conectividad del mapa es excelente. Y tenemos tanto pasillos cerrados como lugares para tener batallas abiertas. Un mapa realmente perfecto para equipos de 4 contra 4 o 2 contra 2. Quiero también decirles a las personas que estén interesadas en probar estos mapas. Jugarlos ustedes mismos. Shadow HD09 subió un video explicando cómo ustedes pueden descargar y jugar este juego. Evidentemente no lo van a poder jugar en línea. Simplemente van a poder explorar los mundos como yo lo estoy haciendo en este momento. Y pues checarlos ustedes mismos. El link del video de Shadow HD09 es el segundo en la descripción. También tenemos este cuarto de servidores. Y aquí tenemos a nuestros amigos de Halo 2. No recuerdo que son esas cosillas. Y digo cuarto de servidores porque se parece a servidores de red o algo así. Y definitivamente este mapa tiene completa aprobación por mi parte. Es probablemente de mis mapas favoritos en toda la franquicia de Halo. Y no estoy bromeando. Este escenario me gustó demasiado. Si te gustó el video recuerda dejar tu like, suscribirte y compartirlo. Eso ha sido todo por mi parte. Soy Heilomsi. Hasta la próxima.